...de los primeros lugares, así que dejo para el primer tiempo a mi amigo y compañero, el señor Lalo Luna. Gracias mi querido Sherry Fernando Quirarte, señoras y señores, rueda el balón, es tiempo de fútbol. Ya checamos en un momento más para quienes me parece que es para Oscar Razo de Jaguares. Cuando viene aquí este centro, balón que queda a la deriva, aquí la oportunidad, en el centro no hay remate, Cristian Pérez. ...de orden a Jaguares y de ahí hacia adelante, poco a poco, pues lo ha venido consiguiendo. Y esta situación del marcador de la semana pasada, cuando viene aquí este disparo con potencia, el balón al corte y el sheriff, en estos minutos iniciales, apenas a punto de llegar al 7. Sí, la verdad estamos viendo un inicio incierto. ...cotejo en casa, pero yo creo que lo hizo más esta declaración, en el sentido de meterle presión al rival. ...cuando aquí se están equivocando, el balón que queda a la deriva, Michel, entre dos termina. Siempre adelante de Araujo y de Baez, ahí el bojo, para tratar de realizar el toque peligroso que le puede dar la oportunidad al Guadalajara. Aquí el balón, rechazado, algunos problemitas de Luna se mete ahí, déjale la oportunidad, el disparo y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Jaguares! ...en la equivocación de Cristian Pérez, ahí no se logra coordinar junto con Mario de Luna, terminan dejándole todo el balón a Carlos Ochoa. ...y este de manera extraordinaria aprovecha la gran oportunidad, el gran regalo aquí, la repetición para el 1 por 0 en este partido. ...mira mi querido Lalo, esta es una jugada que se veía cantada, muy mal filteado, deja botar la pelota y después cuando se la quiere entregar con la cabeza, ...obviamente sabes que no puedes tener mucha potencia y más si apenas y la tocas sin hacer mucho movimiento de todo el cuerpo. ...termina entregando el balón, Ochoa sabe que esa posibilidad... ...pues ahí está, y Jaguares está echado para adelante. Aquí viene ya el toque, Jorge Marcelo Rodríguez dejando por izquierda, viene el centro, cierra Daniliño, el remato Daniliño. Se pierde, el seguidor cerró, aquí la repetición de la jugada, hace contacto y la manda por un costado, chequenla otra vez. Sí, estamos viendo cómo... ...un poco las condiciones y la verdad que se le nota bien a Jaguares. Sí, la verdad que sí, llegaron desde el miércoles efectivamente, aquí va a venir Daniliño con este centro, remate de Ochoa en el fondo. Mira, el remate también, apenas rozando la pelota, buscando pues solamente desviar y Michel muy atento para... Ahora sí todo mundo advertido, a jugar se ha dicho, viene el centro, hay contacto de fuentes en el fondo Michel, que ya la tiene y rápidamente despeja. Con algunos problemas para salir otra vez el Guadalajara, aquí está el disparo... Para el brasileño que con puro talento observa al arquero adelantado, vean el recorrido hacia atrás extraordinario del arquero del Guadalajara para salvar a su conjunto de lo que era prácticamente el 2 por 0 en este partido. Ahora el árbitro Lalo le dice allá a Marco Fabián y a Johnny Magallón, tranquilos, pelota, buena posibilidad, el segundo, qué buena atacada, Ochoa la tiene, Ochoa no alcanza, Luis Michel es la figura de Chivas. Y es que lo que querían los jugadores de Jaguars es que se quitara el árbitro para que ellos pudieran tocar lo más rápido posible, Raúl, no fue un madruguete pero sí un extraordinario toque para Carlos Ochoa. Muy bien Luis Michel, como vieron en la repetición en dos oportunidades. Ahora vamos con nuestros analistas porque hay tiro de esquina y Chivas en la pelota parada puede buscar. Le mando un saludo muy muy grande a don Horacio Sánchez, aquel que fue arquero olímpico y de los Pumas y del Atlético Español, muy buen amigo. Parecía una falta grave de Javi Baez sobre Hernández que se quedan doliéndose los dos. A ver, mano a mano, Ochoa lo quiere hacer él, toca la pelota al costado, muy abierta, el recentro atrás, Daniel Niño, y allá sigue haciendo Michel, una y otra y otra. Aquí la repetición, vean nada más al arquero de Chivas. La reacción que tiene en este es sensacional. ¿Y cómo se recupera? Y ahí está la segunda. ¿Para dónde Luis Michel? Estoy contigo Marco. Porque se va a realizar el tercer cambio de Jaguars, la salida de Jorge Hernández, recién amonestado playera número 48, empujado por ahí, por el chatón del Guadalajara, y el ingreso de Alan Zamora, un elemento de comprensión. Entonces, digo, nos estamos divirtiendo, estamos emocionados, nos la estamos pasando bien, pero sí hay para reflexionar muchas cosas. Mucho, para el equipo de Jaguars y también yo creo que para la directiva de Chivas, ¿eh? Me parece que Chivas nos ha regalado mucho corazón, pero un equipo limitado. El Jimmy saca centro, otra vez Luis Michel, ya no podía. El gol, la pelota está en el fondo, Ochoa hace el segundo. Digo yo, lo de Michel, lo de Michel era impresionante. Impresionante, otro atajadón, para su desgracia, el rebote le queda a Ochoa, y Ochoa hace otro gol contra las Chivas, que lo festeja, que lo siente. Vean ustedes la jugada, vean otra atajada, y ya, esto ya era imposible, dos por cero, los tres puntos, los tres puntos se van a chapar. Ya no podía más, Michel, había recorrido lo más que pudo. Mira el servicio, me parece que el equipo de Jaguars se había tardado en conseguir la segunda anotación. Daba las circunstancias del partido, la superioridad numérica, lo que parecía en la cancha. Tres auxiliares auditivos, por el gol de Ochoa, y bueno, ya se anima Martínez, puede venir el tercero, Ochoa lo falló. Ya Chivas está totalmente entregado, y esto, esto ya no tiene remedio. Y vean ustedes, ahora Ochoa, el gol que falla, simple y sencillamente, con un mal reloj. Sí, vamos a ver, el servicio es con todas las ventajas, eh. Le bota, le queda un poquito alto, sí trata de chocar solamente el balón para cruzar, pero para su mala fortuna fue desviado el toque. Bueno, totalmente desbaratado Chivas, Ochoa tiene el tercero, la pelota está en el fondo, ya es goliza. Y ahí está Ochoa, festejando y diciendo, aquí estamos. Se derrumbaron los nueve del Guadalajara, anímicamente el segundo fue muy fuerte, devastador. Y Ochoa se va del nuevo estadio de Chivas, con la mano arriba, diciendo, señores, me voy con tres. Resuelve perfecto abajo, el hombre que alguna vez estuvo en el fútbol de España. Totalmente desbondado Chivas, ya si ves toda la ejecución de la jugada, pues te darás cuenta de que Ochoa recibe libre, ya con un boquete gigante la defensiva. ¡Gracias!